Sobre este último tema, tan solo puntualizar una cosa, ¿vale? Y es que dudo mucho que los youtubers que han colaborado con Darizar sepan a qué se dedicaba realmente este señor. Al final, a muchos de nosotros nos gustan este tipo de juegos, y si viene alguien y nos ofrece dinero o algún tipo de colaboración con algo que precisamente nos gusta, pues vamos a aceptar. Es una lástima que en este caso, esta persona haya resultado ser un estafador. Bueno, esperemos que en algún futuro aparezca alguien que capitanee la creación de contenido relacionada con los juegos de cartas y con el coleccionismo, y sea realmente por amor a los juegos de cartas, y no por amor al dinero que los rodea. Yo, a ver, me gusta el dinero, me gusta el dinero Guismichu, pero lo puedo intentar, de verdad, no se me da muy bien, últimamente estoy desanimado, no me he podido apuntar al torneo que me quería apuntar, pero me gusta mucho, o sea, me gusta mucho. Yo he jugado muchos juegos de cartas Guismichu, la verdad es que me gustan mucho los juegos de cartas, lo puedo intentar, no prometo nada, pero también me gusta el dinero. Si puedo rascar algo de dinero, voy a rascar algo de dinero, sin más, o sea, no lo puedo evitar, es algo que necesito dinero, o sea, últimamente estoy muy jodido, estoy estudiando, intento ganarme la vida haciendo gilipollas en internet, pero no me sale. Vale, entonces tengo poco dinero, entonces si puedo sacar dinero de por ahí, pues si le tengo que robar una bolita, igual le robo una bolita, es que no te puedo prometer nada. Así que lo puedo intentar, eh, lo voy a intentar, te lo prometo. Bueno, 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 chiquito escándalo se ha formado en la comunidad TCG por el vídeo que subió Guismichu ayer, lo estuvimos revisando en directo, agradecería que os pasaseis por los directos, pues no es más general estamos jugando a Grand Cross o estamos jugando a algún jueguito, pero ayer vino Hammer y me dijo, oye, Casesin, mírate esto, mírate lo que acaba de pasar, mira el vídeo que ha subido Guismichu porque es una barbaridad. ¿Por qué? Pues ya sabéis que tanto Hammer como yo hacemos contenido de TCG de forma habitual, yo últimamente estoy un poco más desactualizado, ¿por qué? Pues porque estoy muy triste, no he conseguido entrar al torneo que yo quería entrar y la verdad es que me he quedado bastante sad. Pero bueno, volveremos, obviamente, de hecho esto lo vamos a contar como contenido TCG y tengo ya preparado otro videito para subir hablando de los baneos otra vez, porque sinceramente hacían muchísima falta. Vamos a hablar hoy del vídeo de Guismichu y de este auténtico, pues bueno, despropósito que ha ocurrido en la comunidad de TCG, de Trading Card Game, ya sea de Pokémon, ya sea de Yu-Gi-Oh!, de Magic, lo que sea, ¿vale? Al final esto nos afecta a todos porque esto está pasando en prácticamente todos los juegos de cartas coleccionables e intercambiables, etc., como lo queráis llamar. Así que vamos a hablar de esto, primero poneros un poco en contexto, estábamos viendo el vídeo de Guismichu que para mí me parece un pedazo de videazo, a pesar de ser un vídeo de crítica y a pesar de ser un vídeo bastante serio, porque él mismo lo dice, que como jugador de TCG a él esto le preocupa y a mí como jugador de TCG, que me gusta jugar, ¿vale? porque me gusta jugar, no soy simplemente coleccionista, me gusta jugar, pues estas son cosas que nos afectan porque al final el precio de las cartas acaba excediendo una auténtica barbaridad su verdadero valor. Una carta puede ser más cara por el hecho de que se juegue más, pero no puede ser tan cara por el hecho de que, bueno, sea un poco escasa y cosas por el estilo. La especulación se ha vuelto, pues bueno, ley a día de hoy en el mundo de las cartas coleccionables y esto es algo que es un poco un cáncer, por lo menos a mi punto de vista, a extirpar. Es lo que hay, la gente se ha metido únicamente para ganar dinero y es una putada. Pero bueno, en el vídeo Guismichu habla de un supuesto estafador, el cual es Darizar, una persona que es básicamente un creador de contenido de cartas coleccionables, en particular de Pokémon, por no decir el creador de contenido más grande de cartas o de contenido TCG de España, creo que sí. Conozco muchos creadores de contenido de TCG, conozco al Guardian Celta que me parece que hace un contenido increíble, conozco obviamente a Hammer que hace un contenido increíble y conozco a muchas otras personas que hacen contenido increíble del juego de cartas, no de, oh, apertura, wow, increíble, la carta más cara, etc. Todos hemos recurrido a esto, yo también he recurrido a esto, yo también me he hecho un videito de, oh, la carta más cara, más de 3.000 euros que al final acabaron siendo menos de 1.000 y cosas por el estilo y tampoco me salió, pero bueno, es lo de menos porque yo lo que quiero es jugar, yo lo que quiero es divertirme, es lo que quiere también Guismichu, es lo que quiere muchísima gente. Por desgracia, hay mucha gente que tiene dinero y hay mucha gente que quiere más dinero, con lo cual se meten a este mundillo a simplemente intentar, pues bueno, estafar a los jugadores y ganarse unos billetes con la ilusión de, pues bueno, de los dichos jugadores, ¿no? En el vídeo pues habla de que, por lo visto, ha estado escameando a bastante gente, ha estado escameando, pues haciéndose pasar por distintas personas, por un tal Javier, por una tal Miss Misty y cosas por el estilo, y la verdad es que da bastante vergüenza ajena. Ha estado resellando cajas, insisto, todo esto presuntamente, vamos a ponerlo con el término también, como bien hace Guismichu, porque creo que es importante remarcarlo hasta que se demuestre lo contrario, toda persona es inocente, pero básicamente, presuntamente ha estado resellando cajas, que para quien no lo sepa, os recomiendo veros el vídeo de Guismichu, que es un videazo increíble, súper divertido y súper bien editado, ojalá algún día poder hacer vídeos de ese estilo yo, y básicamente revendiéndoselas a gente y estafándoles una gran cantidad de dinero. Es una putada enorme y es algo realmente escandaloso que la persona más influyente en España de este tipo de contenido, pues acabe siendo este tipo de persona. De nuevo, de forma, presuntamente, este tipo de acusaciones son presuntas hasta que se demuestre la realidad, pero os recomiendo ver el vídeo porque, vamos, parece que no hay ningún tipo de duda de todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo he jugado TFG toda mi vida, he jugado Yu-Gi-Oh! desde chiquitito, crecí viendo el anime y siempre me encantó. Más allá de Yu-Gi-Oh! he jugado Duel Masters, he jugado, ¿cómo se llama? Hay un TFG que jugué que no me acuerdo de su nombre, he jugado Magic, he jugado Duel Masters, ya lo he dicho, y a día de hoy estoy jugando Digimon Car Game. He vuelto también a jugar Yu-Gi-Oh! por la salida del Master Duel y la verdad es que el formato online mola porque te olvidas de este tipo de cosas, pero siempre mola más tocar las cartas. Creo que cualquier fan de Trading Card Games creo que va a básicamente comulgar con esta opinión y es que jugar con cartas físicas es totalmente distinto a jugar de forma online por muy bueno que sea el simulador porque Master Duel es un simulador de duelo increíble, pero nunca va a ser igual que jugar con las cartas físicas. Esto va a ser así siempre. Pero bueno, como jugador de TCG pues bueno, le he dado absolutamente a muchísimos de estos juegos y me encanta y siempre he sido un jugador bastante humilde. He jugado con mis colegas, comprándome un Structure Deck de Yu-Gi-Oh! y jugándolo de forma no competitiva. ¿Por qué? Porque si tú estás al día de Yu-Gi-Oh! sabrás que para jugar una baraja de estructura de las que crea Konami de una forma competitiva o de una forma medianamente decente por norma general tienes que comprar tres copias de esa baraja. ¿Por qué? Porque en esa baraja te vienen algunas cartas que son para hacer un combo pero tú lo quieres hacer ese combo de una forma más, ¿cómo decirlo? De una forma más segura, te quieres asegurar ese combo. Para asegurarte ese combo necesitas ciertas de esas cartas a tres copias que es la máxima cantidad de copias que puedes llegar en Yu-Gi-Oh! para tu baraja. Así que sin más, pues bueno, nunca fui un jugador competitivo fui un jugador de jugar con mis colegas y demás, de pasármelo bien y a día de hoy sí que estoy intentando competir en un TCG como Digimon. Me lo estoy incluso planteando en Yu-Gi-Oh! pero conseguir las staples es bastante caro y el tema de los baneos la verdad es que me tira bastante para atrás. Intentar montarme un mazo de cero porque no tengo absolutamente nada que me lo pudiesen llegar a banear la verdad es que me preocupa bastante pero bueno, es lo que tiene que el meta se intente balancear y que intenta ser lo más sano posible. Estoy a favor de los baneos pero a veces te pueden tocar bastante la moral y básicamente, pues bueno, este tipo de cosas nos destrozan. Insisto, como jugador competitivo de Digimon Card Game he estado intentando conseguir las mejores cartas para mis barajas y yo reconozco que me han estafado. Hay muchos jugadores que me han estafado, muchas personas porque ya no sé ni siquiera si son jugadores que me han estafado porque han conseguido mucho stock de ciertas cartas y las han vendido a un precio mucho más elevado del que era. Con la salida del mercado europeo, esto cambió bastante empezó a haber mucha más oferta, etc. Esto lo explica mucho, muy bien Wismichu en su vídeo a más oferta al precio baja pero cuando solo estaba el mercado español para comprar tus cartas la gente daba vergüenza la cantidad de, básicamente, de dinero que pedía por cada carta y muchas veces he pasado por el aro porque no te quedaba otra. Al final, si quieres ser un jugador competitivo te va a tocar pagar por una carta si quieres tener el mejor mazo o si quieres tener ese mazo en cuestión. Y es algo que, pues bueno, duele bastante. Wismichu habla de que la creación de contenido en España o en general de TCG pues lo que más ruido hace al final se basa en dinero, 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 dinero y opino exactamente igual. Me encanta el TCG y esconde mucho más que dinero esconde mucho más que especulación esconde mucho más que cartón bonito los juegos son divertidos, los juegos son interesantes son juegos de estrategia con cosas muy chulas, con mecánicas muy chulas y la gente ignora totalmente eso y espero que en algún momento yo mismo lo voy a intentar yo mismo voy a intentar hacer ese tipo de contenido de traeros contenido de partidas contenido de información, de estrategias nuevas de cosas chulas que vayan saliendo en los TCGs en particular sobre todo de Yimon últimamente también voy a traer algo de Yui teniendo en cuenta el Master Duel pero no hace tanto ruido no hace tanto ruido como poner en una miniatura más 3.000, más 8.000 euros de 12.000, apertura, tal, no sé qué no es lo mismo y hay muchos creadores de contenidos súper buenos que se ven eclipsados por este tipo de gente que al final resulta ser también de una ética bastante deplorable es una putada el tema del resellado el tema de... que esto no es sólo de particulares he visto tiendas haciendo esto he visto tiendas haciendo esto con Digimon ha pasado mucho al principio había poco stock de las primeras expansiones y había tiendas poniendo el precio a más de yo qué sé más de 40 o 50 pavos del PvP que es lo que recomienda Bandai en este caso a veces es Konami para Yu-Gi-Oh! Wizards para Magic para Magic y en este caso pues bueno de Pokémon Company para, entiendo, para Pokémon y Bandai para Digimon pues 50-60 pavos por encima del PvP lo cual es, pues bueno simplemente se reduce a dinero al final pues bueno es un negocio toda tienda y toda persona quiere ganar dinero pero joder se está encargando el hobby de tantísimas personas que realmente da bastante asco ¡Ay! ¿Qué queréis que os diga? el formato online está muy bien pero como os mencionaba el formato físico es lo mejor y en algunas ocasiones como por ejemplo en Digimon Card Game ni siquiera hay formato online para poder evitar este tipo de cosas si es que pues bueno lo que quieres es únicamente jugar y coleccionar como tal o jugar en físico tampoco te importa tanto pero no está bien sencillamente no está bien ¡Nada más! Yo me voy a despedir por aquí dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis sobre todo este follón sobre esta supuesta estafa que pues tengo bastantes ganas de ver por dónde sale esto porque al principio parece ser que decían que pues bueno que había sido estafado él también y luego te encuentras con otras cosas que que bueno os recomiendo ver el vídeo Wismich lo vais a tener en la descripción ¿vale gente? ¡Nada más! Espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!